Hay una traba que tiene mucha de nuestra gente que tiene hijos ciudadanos o esposo ciudadano también y lo que pasa es que no califican por el castigo que tienen por haber entrado ilegal aquí en Estados Unidos. Entonces, este programa les ayuda a que ni siquiera tengan que salir del país. Y lo más importante también que nuestra gente tiene que saber es que es confidencial. Ni siquiera tienen que hacer un reporte de policía por ese temor que tienen en contra de ellos. La persona que los está abusando. Entonces, es confidencial, no tienen que hacer un reporte de policía. Lógico, tiene que haber ciertos pasos que tienen que demostrar para comprobar que son abusados. Entonces, para mí es una gran noticia para esta gente. Inclusive, esto ya existe desde 1994. No es que es nuevo. Nada más por eso es que estaba mencionando yo que por qué no le dan más auge a personas que están sufriendo. Claro. Y fíjate, estás hablando del índice más grande de nuestra comunidad inmigrante latina que vive aquí en los Estados Unidos. Y tú lo has dicho, mujeres que sufren de abuso de pronto físico, abuso emocional. Les pegan y ellas se quedan calladas. Como no tienen un papel, no dicen nada, no van a una estación de policía a poner un reporte. Pero cuando pueden tener pruebas y alguna de ellas tienen pruebas, ¿cuáles serían esas pruebas para ellas ya sí entrar en un proceso migratorio? Bueno, tienen que tener, por ejemplo, que han ido al doctor, que tienen pruebas de que están siendo víctimas de ese abuso. O sea, tienen que haber pruebas, lo tienen que demostrar. No es nada más de palabra. No es nada más de palabra.